Cuando llegó el COVID, trabajaba en un asilo de ancianos. No teníamos suficientes trabajadores. Trabajamos duro y sufrimos. Fue imposible proveer el servicio que merecen los ancianos. Contagié a mi madre de 73 años. Tenía 10 hijos y 14 nietos. Yo sobreviví. Ella no. Nunca pude decirle adiós. ¿Cuándo nos darán los recursos necesarios para cuidar de nosotras y nuestros ancianos? Necesitamos fondos para servicios de salud. Llama a tus legisladores ahora. ¡Gracias!